Hola chica, hoy me encuentro otra vez en el aule de Falabella, pero esta vez me encuentro en el lado del hogar. Sí, aunque lo que no lo sabían, ellos también tienen su aule de nuestro doméstico, muebles, huevos de comedor, sillas. Todo lo que tiene que ver para el hogar. Así que vamos a ver un poquito de lo que tienen en esta área. Así que vamos a comenzar por el lado de los sofás. Miren chicas, ahí pueden ver los precios. Este sofá queda en $461.30. El de al lado $492. Miren este, $1,280. Miren este que lindo está. $1,441.30. Y decía que su precio regular era de $4,349. Mira estas sillas desclinables. $1,319 de $2,999. Pueden ver chicas que en verdad tienen un escuadro. Miren este mueble. Este siempre me ha gustado. Está muy bonito. Y queda en $1,231.10 de $4,400. Ahí pueden ver chicas. Miren este panel para poner la tele. Ahí pueden ver chicas. Y miren aquí. De $849 queda entre $109.00. Creo que queda a un muy buen precio. Tienen varios paneles. El sofá. $1,717 de $3,999. Wow. Les recuerdo chicas que estoy en el Open Plaza de Atocongo en el Aule de Falabella. Aquí también tienen lo del hogar también en descuento. Miren este de $2,599 en $1,199 soles. Miren para tres personas sentarse cómodamente. Miren este también. Miren esta mesa que chula. Trae su banquito para sentarse abajo. Trae cuatro. Y de $2,999. Y de $2,599 queda en $813.60. Miren unos cositos. Miren el enfriador de aire $179.90. Ahí pueden ver. Miren chicas. Unas estufas. De la marca RECO $139.00. Miren esta aspiradora. Aspiradora de la marca Thomas, $799.00. Los aspiradores ya bajaron de precio. $59.60.00. $59.90.00. Y el más grande $150.00. Aspiradora también. Ahí pueden ver los precios. Y los modelos. No, extractores también. Todo tiene la campana para la cocina, la estufa, la nevera. Miren los precios de la nevera. De $8,999.00. $3,999.00. Miren esta $2,199.00. $1,847.00. Tufa también. Ahí pueden ver los precios. Miren esto. Miren esto. Las lavadoras y secadoras también. Miren esta lava seca. Queda en $2,204.00. Ahí pueden ver chicas. Todo el primer piso es para el hogar. Y todo, todo tiene descuento. Aquí lo pueden encontrar. Todo. Miren chicas. De $8,99.00 a $3,49.00. El mueble para poner la tele. Miren el juego de comedor. Miren este de 5 sillas. Queda en $1,139.00. De cristal. Está bien bonito. Miren esto. La mesa cuesta $1,231.00. Y cada silla cuesta $166.40.00. Miren esta en madera. La silla cuesta $5,276.60.00 cada una. Y la mesa de $2,899.00 queda en $781.50.00. Miren chicas. También tienen muchas mesas para la televisión. Aquí pueden ver. Miren los precios. Por ejemplo, esta cuesta $2,99.00. De $6,49.00. Miren esta que linda. Bueno, es un poquito rústico. Así me gusta. Y esta queda en $735.80.00 de $1,999.00. Miren este aparador. Qué lindo está. Está muy bonito. Una vestida. Este de $3,499.00 queda en $1,539.60.00. Miren chicas. Todo lo que tienen en el aula. $419.00.00 de $999.00.00 de $999.00.00. Miren chicas. Todo esto es más electrodoméstico. Todo el primer piso es electrodoméstico. Y el fondo tiene una parte de calzado. Pero mayormente es electrodoméstico todo. Ahí pueden ver todas las ofertas. Chicas, sí. Aquí me voy a despedir ya. Ya les mostré un poco de lo que tienen en el área del hogar. En el aule de Saga Falabella. Está en Open Plaza de Atocongo. Pero primero chicas. No olviden suscribirse. Comentar. Compartir. Y regalarme un like. Nos vemos en un próximo video. Bye.